...plano local nuevamente, porque ya lo decían Silvio y Alexis, hay como que dos movilizaciones que tienen como punto central el abastecimiento de productos frutiortícolas, Nata, ¿cómo te va? Sí, muchas gracias Violeta, y uno tiene que ver con los tomateros productores nacionales que tienen una cantidad muy importante de los tomates, pero nos logran ubicar todos sus productos y están preocupados porque se eche a perder. Pero por otro lado también tenemos que hablar de la escasez que hay en el mercado de los productos como la papa y la cebolla, entonces los importadores frutiortícolas en este momento están llevando a cabo aquí una movilización pacífica frente al mercado abasto, cerrando prácticamente media calzada, ya con estas pancartas que están observando, pidiendo al ministro de Agricultura y Ganadería que les habilite nuevamente para poder ingresar tanto la papa como la cebolla, ya porque son estos productos los que no han podido suplir los productores locales, y por lo tanto eso se refleja en el costo de la canasta básica familiar. La cebolla y la papa tienen un costo aproximadamente por kilo de 12.000 guaraníes, lo cual resulta bastante elevado. Lo último, para las 9.30 de la mañana van a ser convocados ya los representantes de los importadores frutiortícolas allí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para ver si es que llegan a un acuerdo y se habilita nuevamente entonces la importación de la Argentina de estos productos, y así poder cumplir con la demanda que hay en el mercado actualmente de Violeta y Televidentes. Bueno, entonces a tener en cuenta porque son algunos metros, media calzada específicamente lo que está bloqueado ahora mismo por estos productores. Gracias Nata, estamos pendientes también de hacer...